Lo siento, te juro baby que lo siento, no sé por qué sigo bailando, si luego siempre me arrepiento Y bien Ecuador, ya nos encontramos con el representante de nuestro país, el John de Tres Dedos Oye, Tres Dedos que quedó en uno, pero grandísimo, llegó hasta Viña del Mar, lo que no pudieron tres, lo lograste tú solo ¿Cómo te sientes llegar a Quinta Vergara, Festival de Viña del Mar, representando a nuestro país? La verdad que muy muy feliz, orgulloso, la verdad que todo el cariño que me ha dado a la gente de Ecuador Cuando anuncié la noticia ha sido espectacular y lo que me he sentido ahora en Chile, el recibimiento también de acá Ha sido espectacular, la organización, los otros artistas, ha sido una vibra increíble, lo estoy disfrutando todos los días Y sé que voy a dejar el nombre del Ecuador en lo más alto Oye, ser número uno en Ecuador durante tanto tiempo, han sido permanentes animadores de varios eventos Venir a Viña del Mar es un compromiso, cuando ya sabes que han habido otros artistas que han estado peleándolas duro Que nos han hecho ganar también, en su momento estuvo Audi, en su momento estuvo Juan Fernando Velasco Pero ya vinieron los ganadores, ya vino Mirela Cheza, vino también Dayanara que lo hizo muy bien, Johan Vera Pero ahora te toca a ti, o sea, ¿sientes alguna mochila en tus espaldas? ¿Cómo te sientes para este enfrentamiento ante el monstruo de la Quinta Vergara? Sí, no, yo sé que definitivamente es una gran responsabilidad Yo sé lo que han venido haciendo los otros artistas espectaculares Mirela, Johan que fue el último que se llevó la gaviota también, mejor interpretación Así que yo espero estar a la altura, yo sé que con toda la humildad posible yo digo que sí Después de todo este trabajo que he venido haciendo todos estos meses y que me anunciaron Así que voy a dejar todo en el escenario, que eso no le quepa ninguna duda al Ecuador Y voy a tratar de llevar esa gaviota tan anhelada por todos los artistas, por todo el país Y que sea así, esperemos que sea así Esta nota se va a repostar en todos los medios de comunicación Porque yo siempre he sido muy abierto con el país de Ecuador, o sea, con mi país Definitivamente todos los medios la pueden copiar, peso de Ecuador Y uno tiene que hacerse respetar por la unidad No importa la diferencia, si te gusta o no te gusta, si te parece o no Yo particularmente he visto la trayectoria de estos chicos desde mucho tiempo atrás Se la han fajado duro con Ronnie, se han hecho muchos esfuerzos y sacrificios Y nada se lo han regalado, se lo han ganado hace esfuerzos y sacrificios Así que si estás aquí es por algo, te deseamos la mejor de las vibras Tienes las puertas abiertas de nuestro programa Y también de todo el Ecuador que te va a apoyar y va a estar pendiente de tu presentación De esta semana en la Quinta Vergara Muchísimas gracias hermano, en serio comparto todo lo que has dicho El Ecuador tiene que ser unido, no solo en la música, sino en todo Y bueno, yo creo que sentí, sentí muchísimo apoyo de todos los participantes antes Me escribieron, sin que yo les diga nada, me escribieron, me felicitaron Me dieron muchos consejos, así que eso es importante, unirnos todos para esta buena causa Y bueno, agradecerle de antemano a toda la gente que nos está viendo Sé que va a contar con sus votos, así que los quiero muchísimo, un abrazo enorme A darle duro a Ecuador presente en la casa, con tres dedos Todos a votar por Dios cuando les toque votar Y los que están también en sus casas, oren mucho Recen mucho para que la queigota vuelva a hablar hasta Ecuador Que eso es lo que esperamos todos Mucho éxito, chau 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 Chao